hola amigos como están espero que se encuentren muy bienvenidos a amplio gaming bienvenidos una vez a mi canal vamos a comenzar un nuevo capítulo de shadowblown y si recuerdan nos quedamos en donde estábamos en la competencia de carros de carruajes con de carreras vamos en la finca de antonio ah no ya habíamos hecho lo de las carreras gente es cierto ah 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 vale, habré que ver cómo conseguimos el vale rápido a ver si me dejan pasar ¿no? es cierto, ya hemos hecho lo de los carros, gente pero ¿cómo? ¿dónde es tú? a ver, es que es todo derecho a ver si no se da cuenta ese de que hice un lío ya va para allá, a ver si no se descontrola todo este es el cuarto de antonio, los guardias deben estar en sus puestos, ¿no? aquí no sé, pero ¿cómo entro ahí entonces? ¿cómo entro ahí? vale, quizás tengamos que ir a otro lado ¿cómo entro? vale algo, ¿eh? vestido de camarera era ese, gente no lo sé, la verdad, ¿eh? veamos, mi amigo, cómo se mueve todavía escuchan los latidos, ¿eh? y todas tienen, tengo el casco, ¿tú? yo tengo el casco, WTF vale, 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 no, primero tenemos que ponernos de... ....Americans, fútbol oh, ya bueno le sonido es maravilloso que no lo siquiera creo que veamos lo que teníamos Ok Nos ponemos primero el traje seno gente Vale, es que nos fuimos con todo el casco Ahí la liamos Ah, vale, es que es esa de verde y es la camarera Uy, que no se lía, que no se lía Vale A ver, aquí hay una puerta No sé si se puede entrar Ahí está dormilado ese Ah, vale, hay una bandana ahí Vale Vale Tu uniforme es correcto, puedes pasar Ah, menos mal Vale, ok Ok, ok Menos mal ¿Quién es? Vipsonius, su hijo Creo que su nombre es Agrippa Su madre fue ejecutada recientemente Y él muestra su respeto por entrar en una competencia Es, 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 es... 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 Tú estás ahora desesperado porque te sientes que no puedes volver a Roma, perdiendo una de tus líderes a un gladiador malo. Antonius, por favor, déjame competir en la carrera de nuevo. La honor de la legión de Valcrosa está en suerte. Link, has sido equivocado y deseas retaliar. Muy bien, enviaré un herald a Makenus. Gracias, señor. Uy, pensé que se metía el pesado ese. I found you. Ok. Indicado de seguimiento, si Mekina sale de tu línea de visión. El indicador de seguimiento aparecerá en pantalla y el acabo del tiempo se irá vaciando. El indicador desaparece totalmente y significa que has perdido del todo a Mekina si la partida termina. Ok, pero ¿cómo se va? ¿Cómo se va? No, 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 no. No, 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 no. Ay! Está difícil, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Quién eres? ¡Alguien! ¡Por aquí! ¡Arctanians! ¡Dumbre! Está jodido, ¿eh? Vale. Vale, si no me ve. Vale. Vale. ¿Puedes decirme dónde está el cuarto de Niger? Maestro Mecanis. El cuarto de Niger está cerca de las escaleras. No estoy familiar con estas partes. Gracias por su ayuda. Vale. ¿Puedes ir para acá? ¿Quién es? Uy, 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 uy. Vale. Ok. No, por supuesto no, señor. Bien, entonces regresamos a su normalidad. Sí, señor. ¡Gracias! ¡Dame it! Dios. Vale. y si se ha vuelto por acá yo creo no su fortuna va a desaparecer si continuemos a gastar en este lugar estoy haciendo nada pero siguiendo las instrucciones de fair antonio el rey del rey para cerrarse el manejo de los factos y las figuras es tu trabajo ahora, si me excusas, soy un hombre muy ocupado ¿cómo se va el Octavius? vale que hay una toga perdón, señor esta área es privada, señor, perdón, espero que se le pregunte, ¿pero qué está haciendo aquí? le voy a Mekinas Mekinas Dios, me vio ese perro, ¿eh? le voy a Mekinas ¿cómo se va a tomar el ¿Puedo pasar por acá? ¿Puedo pasar por acá? Hay todo el perro. El perrillo. Mekanus. Antonius llama por ti. ¿Qué? Qué hermosa voz tienes, Octavius. Fue... casi conveniente. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo sabías que era yo? Pensé que era tú. Te aconsejo de salir de aquí. Si no lo haces... Voy a llamar a los guardados. Por favor, me diga. ¿Por qué escondiste el cuerpo de Cassius? Me diga, Mekanus. ¿Es Marcos su suicidio? ¿Marcos? No me digas que no sé lo que estás hablando. No me escondí Cassius. Roma ya está en un estado de turmoire. Y tener este nuevo spread no sería útil. esperado. Eso afectaría negativamente a los juegos de gladiatoria. ¿Pero? Ese es el fin de nuestra conversación. ¿Vale? ¿Vale? Se vienen nuevas competencias de gladiadores, ¿no? ¿Vale? Vale. Vamos a jugar partida. ¡Vale! Y también su해야 parte que de acuerdo. Ok. Ok, ok, ya sabes me gustan eh, me gustan bastante, las veras están llenando como si la gente viviera huyendo de un incendio, vienen porque han ido a hablar de ti, esto está convirtiendo en tu escenario profesional, esta vez habrá más gente en la pista, un pequeño error puede significar tu muerte, los demás corredores van a por todas, espera cuando quieras, espera cuanto quieres pedidos no cuentan errores, esto es lo que puedo decirte amigo, tu control de las riendas determina si ganas o pierdes, y si vives o mueres, buena suerte, ok, vale vámonos, let's go, a ver si me acuerdo como era eh, saludos ¡Gracias! 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 ¡Yo, las dos ruedas! ¡Sicler! ¡I Ama2! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale la última vuelta. vamos locos uy primero apenitas yo creo que fue el fotofinish dm está apenitas gente vale ya está por muy poco se lía va a decir con máximo última carrera que reír y lleve de que va bueno es la última carrera agripa a las gradas están llenas de gente que te anima ahí además llega el último combate amigo debes vencer tu adversario sin superar el número de vueltas indicadas tu oponente sea un miembro de Valkross, dicen que es invencible te la rindas el perro es tirado por dos caballos ambos rápidos como el rayo con caballos tan rápidos y un látigo tan largo la velocidad no bastará para ganar la carrera no te dejará acercarte a él pero de vez en cuando te inclinará hacia ti para insultarte y soltar para palabrotas será tu oportunidad para atacar hazlo mientras tengas la oportunidad te recomiendo que para enfrentarte a ese látigo tú también utilices uno tus auténticos alejos sean la precaución y la prudencia no la velocidad de tu fuerza vale, vale, vale vamos, ¿no? esta con su manzana vale, ok okey dokey vale, 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 vale Ok con dos caballos cualquiera vale no 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 las neumaticas es balasito en el hit-off porque ya mis neumad buenas voces, la verdad es que ya están fuertísimas no? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nice! ¡Buena! ¡Qué buenísima! Como siempre, amiguito. No se lo van a ejecutar, ¿eh? Creo que está bien sonriente. No perdonan nada, ¿eh? ¿Vale? ¿Ya está, gente? No sé dónde vamos a ir, la verdad. Vale, parece que tenemos que ir con Claudia. Supongo. No sé si lo van a ejecutar. Sextas. Leave me. I need to be alone. Claudia? No sé si lo van a ejecutar. No sé si lo van a ejecutar. No sé si lo van a ejecutar. ¿Vale? ¿Vale? Marcus Brutus ha desaparecido misteriamente. Para saber lo que sucedió, me fui para el Senado para hablar con su mentor, Cicero. Vamos a la casa de panza. Vale, yo creo que vamos a dejarlo por aquí, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me pueden apoyar con su like. Suscribirse y activar la campanita para no dar notificaciones. Y sin más, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!